Derechito Luis, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte la nueva reseña de Yu-Gi-Oh! R3 de RDC Ediciones, esta miniserie spin-offs que salía de Yu-Gi-Oh! luego del torneo de Ciudad Batallas pero antes de las memorias del pasado las memorias antiguas de nuestro faraón Atem y además abriremos un par de sobrecitos de la colección número 27 de Fortnite de la expansión de paraíso capítulo 3 temporada 4 en la búsqueda del pela del pela del rayo del dios del bueno no es el pela del rayo pero en la roca Johnson ahora sí vayámonos derechito al vicio con esta nueva edición de bolsillo que hicimos en RDC Ediciones ¿Por qué? porque queremos saber qué pasó con Pegasus cómo es que Yu-Gi terminó trabajando con el enemigo y por qué son gemelos por qué los huerfanillos de Pegasus son gemelos por qué tienen esos dioses oscuros qué va a suceder con Kaiba va a poder retomar su corporación con ayuda de Mokuba ¿Y Shui? ¿Y Shui va a poder vencer a todos esos mercenarios? ¿Tal vez hay un más? Lo veremos a continuación en esta tercera parte de los 5 tomillos de Yu-Gi-O-R Ahora vamos a ver cómo Yu-Gi hace equipo con uno de los gemelos malvados pero este se va a enfrentar a su hermano porque no quiere renacer a Pegasus a través del cuerpo de Ansu pero antes van a tener que enfrentarse a la South Lion y a otros monstruos poderosos el bandido Kid mientras tanto se mea de la risa mientras el fantasmita de la pobre Tea está ahí al lado de Yu-Gi diciendo ¡Ay pobrecillo! ¿Pero cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de este sujeto que no tenía cartas en su mano? Claro que sí, es traerlos a todos sus equipamientos y transformarlos en monstruos en monstruos poderosos y atacar con de todo al pobre Tetvanias, al pobre Tetvanias al pobre, al pobre que estaba detrás, detrás de este ataque pero, pero el bandido Kid todavía tiene que seguir adelante él los va a llevar hacia donde están los demás mientras tanto Yu-Gi se encuentra con una colegiala toda sonrojada que estaba ahí a punto de tomarse un cafeciño y sale corriendo que corre que corre hacia el ascensor, pero Shonouchi, nuestro Yu-Gi, va a tener que tener un duelo con ella ella es la jefa de ese piso, porque sí, a pesar de que no tiene experiencia como duelista se va a enfrentar a Yu-Gi, ¿qué tipo de jugada va a tener? ¿o solamente le va a detener con sus encantos y su sonrisa colegiala? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Es hora del duelo! Y Yu-Gi tiene varias cartas en sus manos, tiene al lagarto que cuchillea y al lagarto que ataca mientras que ella solamente tiene un mes de experiencia pero bueno, Shonouchi empieza con una carta boca abajo, con el lagarto cuchillero y con el pequeño Wynward, con el pequeño Wynward van a tratar de atacar, pero ella va a empezar a utilizar cartas cartas para contraataques, cartas para que empiecen a tener diferentes daños nuestro Shonouchi entonces vamos a ver que va a empezar a jugar cartas de puro, puro, puro contraataque obligándolo a atacar a su rey, y a su reina, y a su reina, con la carta de Quinzot en realidad son el rey Títeré, y la reina Títeré Joy invoca a su Gerfried va a tratar de atacarlo, pero, 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 ella maneja el campo ella maneja los ataques y hace que Joy vaya perdiendo vida y vida turno tras turno pero Joy va a poder, va a poder seguir atacando a estos monstruos de fuerte defensa o va a sucumbir, va a sucumbir ante la belleza de su duelista, de su rival Joy va a sacrificar para invocar al Dark Knight Guiltya otra versión del Guiltya, bastante copado esta carta, mmm, no recuerdo si había salido la versión en TSG pero en TSG si estaba bastante buenísimo sin embargo, ella logra invocar otra de sus cartas de Títeres y Joy sigue teniendo problemillas en el campo así que trata de convencerla mentalmente para que se una a la batalla para que empiece a atacar directamente y que no juegue de contra y contra y contra porque si sigue jugando de contra, va a perder mientras tanto, ¿qué pasará con Joy? va con Yugi eso lo veremos en el siguiente capítulo porque Joy no se puede rendir Joy tiene que pelear por la bella Anzu para recuperar su cuerpo pero, 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 pero para eso, va a meter una nueva fusión una nueva fusión con su Gyrfrid y va a utilizar la carta de ataque continuo para atacarla con de todo para traspasar sus defensas y vencerla sin embargo, ella lamentablemente no tiene la llave para poder subir de piso solo le hacía perder el tiempo Mokuba le va a ayudar pero Kaiba, mientras tanto, ya está en el piso final a punto de enfrentarse a Yako al malvado de Yako y mira como le pega un tortazo con su valija un valijazo en la cara de tira pero, él trata de convencer a Kaiba de que se le una para vencer a Yugi al verdadero villano, según él al que terminó sucumbiendo con la vida de Pegasus pero todavía hay dos duelistas más que se tienen que enfrentar a Yugi antes de que este llegue al piso con el hermano de Yako pero Yugi va a jugar en su modo chiquito en su modo toy chiquito mientras que deja al Yami totalmente descansando y empieza a jugar con una baraja de juguetes vamos a ver que empieza a invocar juguetes mientras que el otro utiliza cartas de abductoras para poder controlar a los monstruos al soldado de juguete de Yugi y darle un contraataque pero Yugi logra meter una defensa para que sus puntos de vida estén a salvo invoca al Silent Sworman que también está chiquito al igual que él y va a empezar a subir y subir de nivel mientras tanto el otro invoca al Z Reticulante o Reticulante que es otro alienígena más poderoso es un mazo de alienígenas mientras que el mazo del silencioso de Yugi va subiendo de poder pero Yugi, Yugi, Yugi necesita así o sí de turnos para poder hacerlo fuerte mientras que él la baraja me voy acá se nos fue la cámara totalmente mientras que la jugada cósmica de su rival va a hacer que Yugi vaya perdiendo los turnos, el tiempo y que sus monstruos no tengan este poder del leveleo los monstruos level como el Silent Sworman no van a poder levelear entonces Yugi utilizará una carta de la caja de juguetes para poder proteger a su mago de juguete que es como una especie de mago oscuro pero hecho de juguete y la cámara no quiere volver tenemos que regresar tenemos que regresar al Ui al momento en el que Yugi invoca otra de sus cartas para poder enfrentar al Z Reticulante de la astia alienígena del espacio pero, 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 pero este va sacrificando sus monstruos para invocar otro bicharraco más poderoso ¿qué va a hacer? ¿qué es lo que va a hacer? va a capturar al monstruo de Yugi para hacerse más fuerte más poderoso entonces Yugi el Yami Yugi va a aparecer en medio de la batalla pero para darle ánimo al Yugi chiquito y regresarlo al control de su cuerpo diciéndole que él va a poder protegerlos que él va a poder pelear por ambos y es así como invoca nuevamente saca a su mago de juguete a su especie de mago oscuro y le da mucho más poder ¿va a poder vencer al monstruo de su rival? ¡claro que sí! el pobre Depre Scott va a perder este combate entonces así es como nos preparamos para el siguiente tomo donde Jaco le ofrece a uno de los dioses oscuros acá y va pero bueno vamos a ver nuevamente en el episodio 4 cómo continuará esta historia y a ver si abriremos un par de sobreseños de Fortnite a ver si en esta ocasión tendremos más suerte o tendremos más repetidas vamos a ver si en esta salen las cartas más raras porque te digo haber comenzado a abrir esta colección de la saga número 27 de Fortnite con cartas muy poderosas nos subió un montón las expectativas van a ser cumplidas o no vamos a ver 5 cartas por sobreseño y la primera que nos encontramos es la mochila Stinger Pack una mochila bien anárquica llena de púas bien heavy bien heavy bien panquera con 855 puntos de tecnología seguido de tenemos hoy un vinilo musical que están de moda totalmente en todos los kioscos más caros del país con 760 puntos de resistencia la balada del pequeño Grease me copa me copa bastante seguido de esta es la Mighty Thor Scape la capa poderosa de Thor o del poderoso Thor recuerden que el Mighty Thor es el título que se le da en el UMC en el universo cinematográfico a la Thor a la Thor mujer o Thor woman o Thor o Thor rubia como lo llamarían ustedes pero bueno mientras que en los comics el Mighty aparece en diferentes personajes en diferentes Thors entonces esta Thor tiene 900 puntos de tecnología bastante copado seguido por uy se me cayó la carta epa lo tenemos a Red Cloud con la máscara rojiza Red Cloud tiene unos 950 puntos de ataque bien poderosos con 880 de resistencia tipo ninja está bastante copado encontraremos una versión sin la máscara y por último en este sobrecito tenemos a otro Crackshot Blackshot que es el cascanoes pero oscuro tipo tijereta de pesadilla total con 900 puntos de tecnología de 875 puntos de ataque como para asustar con de todo en Halloween vamos por el siguiente sobre ciño que a ver si sale el pela a ver si sale el pela o algún superhéroe poderoso como Hawkman o uh Doctor Destino sería buenísimo Doctor Fate de la película de Black Adam vamos a ver que tenemos a el ala delta Hotslord Balloon un globito poderoso de 870 puntos de tecnología tipo tijera con un fondo bastante clásico seguido por el Club Shaker con la es una cabeza de bola de nieve navideña con un árbol navideño adentro jo 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 tipo tijera con 885 puntos de ataque y 895 de tecnología bien misterioso pero oscuro a la vez seguido de la Vivi Kassain que copada de la Vivi Kassain tipo tijera con 885 puntos de ataque y unos colmillitos bien vampirescos bien poderosa con 825 de tecnología hasta ahora la mejor carta de este sobre claro que si seguido de el Weird Berry lo tenemos al Berry ahí todo robotizado con 795 puntos de tecnología nada mal la última carta de esta tanda será entonces el pequeño Zedita el pequeño Silky con 760 puntos de tecnología Silky es en inglés el nombre de este pequeño extraterrestre mascota de Starfire tipo tijera 770 bastante bien pero bueno entonces de esta tanda de esta tanda de cartas sin duda la Vivi Kassain ha sido la mejor pero comentanos debajo del video cual ha sido tu favorita y cuáles ya tenés bueno somos RDC Cine somos Yuyo RDC Cine y nos vemos en la próxima RDC Ediciones yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos por ser parte del canal por seguirnos en Instagram y por comentarnos siempre yéndonos derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!